Toma un vaso de acción, ¿no? Sí, el mejor, tete, pero habló en los juntos, pero yo no he sentido otra. Tenéis que decidir cómo se escucha, chat. Ya, lo que dicen improvisación los unto, soy mejor y punto, yeah. Porque no me las apunto a su ex la unto después pre-unto, yeah. Me mete ficha y me ficha el punto, babea como un punto. Hermano, ellos como el top un producto y no tienen sus frutos, es su sufruto. Yo sé que los mato, después los maniato y como los trato, como el gato al ratón. Me los como todo el rato, desconfiguro su cara como verdad o reto. Veo sus jugadas y así la interpreto, como el portero, las intercepto. El mejor derguero, honesto, ellos suenan a extranjeros. Relajen por el presupuesto de que van o van puestos. Yo en el despan tan grotesco, yeah. Me podéis comer el culo, el más chulo es el zasco. Yo no me crezco, más que la élite. Les corto las élites. Pero qué dices, cuántas horas rapeas al día. Cuánto le metes a la sinfonía y cuánto a los matices. Tantas agonías y tantos días grises. Yeah. Puedes coloreármela si puto quieres, hermano. Vete al tuto a hacer los deberes. Guárdate este freestyle hasta que te mueres. Yeah. Un minuto básico. Y descifrarme es un jeroglífico. No rimará con utópico. Pero sabes que te callo sustético. Yeah, yeah. Y comienza o cierra el pico. Que te gusta darle al hocico y te frustra. Pero te la explica el bélico. Yeah. Yo gano rap. No me clasifico. Yeah, yeah. Yo gano en respeto. Del cabrón. Del cambra. De los mejores de cada ciudad. Saltan las alarmas. Yeah. Y los lleno de esperma. Uh. Qué duro, pa. Un minutillo sin más, bro. Me ha gustado, ¿no? Pero ahora tienen que cerrar el culo, hermano. Ya está ahí. Me ha gustado más o menos. Pero ahora tienen que cerrar bien el culo. La gente diciendo que imprevisto yo mejor. Por si es unos fucking toyaco, bro. Y las multisilábicas que he hecho, me decís si no tiene sentido. Sí, comerme el culo. Que impreviste que sabe que es mejor. No es sonante, bro. La mayoría han sido multisilábicas. Disonánticas, disonánticas. Alguna, alguna, alguna. Que esa rapea mejor. Venga, comerme la polla, bro. Madre mía, de verdad que es que soy muy toyakines, chavales. Si no entendéis lo que hace el Ortega, ya no es culpa ni del torto ni de nadie. Me jodís poner palabras si os las rimo todas, chavales. Venga, venga, venga. A dos segundos en un extremo. Hacete un formatito, hacéis un formatito. Hacete un formatito, hermano. Hacete un formatito, bro. Yo he senado, ¿el formato, bro? ¿Y qué es lo que es? Hermano. Hacete un formatito, hermano. Hermano. Dios, no, no. No estoy ni con ganas. Y casi ni he fumado hoy, chaval. Venga, vamos a hacernos un formato. Pero un easy es muy fácil. Es muy easy. Eso para los dosis. Cofetada para que cachen y después cachetadas. Subo su caché, bajo su cuartada. Hago que se agachen y con leche cuajada. Hasta las amígdalas, todo se deshiela. En la era glaciar o como acaba. Hecho hielo o te quema como el magma. De tanto tocar por la piedra, bastarda. Se mete en línea larga. Le voy a demoler, no de pole. Hermano, que me te empolen. Mejor que mejoren, a mí no me joden. Con esa rima hacen que se atoren. Van lentos, fallan sus conectores. Faltos de argumentos, siento que cada vez son peores. Le meto dentro y bien volvió lento. Lo veo lento y un violín, como. No menciono su nombre, puto rurru. Vengo desde el mundo, o el inframundo. Yo no me confundo. Sí, sí, has visto que hasta el easy lo fundo. Como un puto todoterreno. Le hago un traje y que baje con traje de neopreno. A la fosa de las marianas. Con la asquerosa de su hermana. Que es viciosa la marihuana. Pum, y no me gustan los easy, broma. Habré echado cinco en mi vida, bro. Cinco. Voy a fumar y se lo va a echar el Nacho. Se va a hacer un hard mode el Nacho. ¿Me metí un hard mode? Sí, sí, la parte, bro. Yo, yo. Ey, ey, ey. Nadie puede escapar. No eres el escape tú. Ahora acabas de empezar el escape room. Loco, yo tengo más capas que Superman. No me puedes Superman. Julay, eres una mulata. La tienes que enlazar. Y yo la enlazo después de catar una lata. Eres un sapito. Tu reflejo te delata. Te vamos a machacar. Llega el que tiene cara de machaca. Coge el ritmo y te saca una estaca. Y eso que no es Drácula. Tú vas a romper la báscula. Yo soy un teledirigible. El flow del Nacho imposible de calcular. Soy un karateka. En la cara te aplasto y te meto una manteca. Te vamos a aplastar. Te dejamos en el retal. He pasado un verano genial. Pero porque conseguía una damisela. Y yo soy el jefe de toda esa escuela. Soy el jefe. Jeje. Te saco las espinas. Luego te planto el hereje. De rimas. Te voy a hacer terminar. Por el orden. Yo soy un hombre abismal. Te voy a aniquilar. Fuck them. Claro que no hago muchas veces estas cosas. Pero bueno. Hay que darle, loco. Un stream me quiero. Un stream. Creo que viene un easy ahora. Creo, ¿eh? Si quieres ir. A ver. Sí, sí. Pero bueno. Fuera. Fuera. Claro. Claro que pierdo la conexión. En un día me he fumado doce blunts. Loco. Entra el modo verboración. Es el fucking Nacho. Esto es en acción. Entran las elecciones. La votación. Empieza Nacho a rapear. Empieza la oración. Loco. Podemos hacer un free de un impacto. De eso que dicen el Nacho es un montón. No vienes a atreverse. Entro en un beat del verse. Aquí nadie que me venga a compararse. Esos son mis parces. Tienen que atreverse. Tienen que pegarle en el mentón al más grande. Yo. Yo no vengo a conseguir trabajo. Tiro doce con sentido en el beat. La encajo. Yo. Es un porvenir. Te llevo como un souvenir. Encuentro el atajo. Loco. Esto no es nada personal. Vengo a detonar personas porque yo sé molar. Vengo de otra época. Te tiro en la cabeza una pérgola. ¿Ves? Hasta los beats se tocan. Soy luminoso. Incandescente. Yo. Rapeo siempre. En la casa del oso. Soy topoderoso. Gente. Fuerte y ambicioso. Loco. El más grande del coloso. Yeah, yeah. El coloso es el campo de Ñubel. Que ahora no se confunda. Yo, yo. ¿No sé bien el stream? La verdad que a mí siempre me dan bastante mal estas cosas. A mí no me gustan. ¿Por qué no lo hiciste en la vida, pa? Lo que quieras. Pero tengo un trago. La coca ahí. Déjame la coca con la coca. Me gusta ir alargando a la cabeza. Ya, pero esto te obliga a cambiarla. Es cada dos, bro. Lo que pasa es que es con esta base, tete. Te la pela, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Entro en la curva, en ruso puta. Entro en el mapa, como Dora. Con el mapa, que la chupa. A diario, como un templario. Manejo los hilos del barrio. Tengo la disciplina, estoy tranquilo. Formo su calvario. Una píldora sin tocar. Un diamante a relucir. A pulir así sin más. Rastro no voy a dejar de gafir. Agota, agota. Como se agotan, como se superan. Todas las notas, como la figura. Otras retóricas, como la ofensa. Se me quedan cortas. Soy transparente y translúcido. Ante la gente y ante el público. Serle a profesión. La acción de ancla. Soy un jurado, como café. Al chuti lo retiré. Es una grupi, yo piloté. De copiloto, yo me quedé. Ese sabor que alcancé. Son las cuerdas, quédense. La despedida, no la pensé. La huida, la que solté. La maquinaria por el columpio. En el que se tira la niña. Tiene interna rabia. El volumen en forma de cera. Como se la empuja hasta la estratosfera. Es líquido, lo sólido. Y en el final de la carrera, les gano, les soplo. La puta, nunca. Quedan segundos. Porque primeros en el rap, nunca. ¡Bien! ¿Cuánto me pones a esa? ¿Cuántas sonánticas juntas? Han sido todo estructura y también métrica. ¡Yeah, yeah! ¿La despedida te la vas a hacer? ¿Sabes? No, le mete mejor suaje, le mete mejor fluidez que yo el Blond, bro. El Blond le mete más fluidez que yo. ¡Seguro! Es que son... Seguro. Se me da un minuto de Blond más fluidez que yo en este, bro. En un extrememodo. Por favor, pásamelo. José Ortega A10. Me lo pasas luego, bro. No me sigas. Pásamelo. Gracias. Lo hace 3.000. Si quieres te paso mi número y me pasas un bitum. A ver, yo lo personalmente son maneras distintas de encarar el free. Como veis, estos chavales hacen freestyle al momento y además hacen otras movidas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estos hubieran hecho otra vaina. En un stream mode no tienes, además, mucho espacio para hacer. Y, coño, acaba de hacer un stream mode siguiendo una base muy complicada y dándole sentido a las palabras. Pues yo no sé. Se creen buenos, pero unos están en el FMS y otros en el sofá. Hermano, eso es una falacia totalmente lo de que es que ellos están en el FMS y estos en el sofá. ¿Y qué pasa? ¿Que Chuty hace 10 años no estaban en un sofá o qué? Pregunto. Preguntamos unos freezings de normales que también la partimos, bro. Es que no somos los mejores del mundo, es obvio, bro. Pero proponemos otra cosa. En plan... Yo creo que está guapo. No tengo más reconocimiento que Blon y lo voy a tener seguramente en mi vida. Pero soy más respetado en el underground, bro. ¡Yeah! Los barrios y los buenos de cada ciudad me respetan en el parque a Blon, ¿no? No bajas a los... Y que internet son muy exagerados. Costan que va a fluir mejor que los Ortega, bro. ¿Están fumados o qué? Claro, por favor, bro. Cosa que sea. Hace 10 años están peleando para entrar presos, bro. Es como que se ha disfrutado, ¿verdad? Como... Este bombo. Ojo... casi, me salen hazy, yo de rap sante y no de crazy, es mi free, loco así lo decidí, bruto no venderlo, definí, loco, no nos gustan los formatitos, pero para rapear si tenemos barracitos, te parece que esto está rarito, me parece que no, que esto está carito, está carito y difícil de encontrar, imposible de retomar estos flows negros, me toman cosas que no me toman en serio, pero estoy en medio, y siempre me meto gas. Sigo el método del man, el éxodo para rapear, es un clérigo, yo el léxico, tengo el éxito, por eso yo triunfé en el rap, en el track, como el track charles, le meto un poco más de hambre, esta la rimo con diciembre, has visto, la meto todo al postre, resalto toda la apóstrofe, la meto de postre, du alto de las tres, ellos son buitres, les pongo un tres, de cien, no a cuatro, lo contemplo que, 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 le disloque, alba está rico que, el albaricoque, la loca, los mejoro como Kiko Matamoro con Majoque, andan peleándose, no soy Ortega, soy Jose, dale un pause, que no le tomo a la pose, o se, se es Jose de la mente, yo, que te llegan de repente, que te friegan, y despliega el ambiente, o la sala, me la jalan en una sala con gente, ye, 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 y en el parque, es más que evidente, no preguntes por qué, solo pregúntale a esa gente, que te juntas tú, que, quien es mejor, eh, si es Rebook, o el Pro Editor, el Flow, eh, el Soft, el Mute, y mucha gente, la PLK, tú sabes de ese ambiente, yo tengo veinte, y luego traigo veinte, más, más diferentes, eh, mando Kenkehash, y así hasta las veinte, hasta las ocho, o hasta las seis, yo tengo un Fistail por tocho, acaso no lo veis, eh, pues paseo por el suelo como mocho, yo estoy por el cielo, y si te la cojo la en tocho, por el cielo, camino por las nubes, o vuelo, como Goku con su abuelo, ¡Au! Loco, sé que algún día voy a tener un gran sueldo, pero me voy a preguntar, y me miran esos perros, yo sigo representando ese rap y negro, que no me haga varones entre beat y beat, así lo meto, ellas quieren mil y mil, y no respeto, ves, esa es, esa es, saltar al vacío, una y otra vez, fuera el estrés, tío, lo ves, ando en el parque desvestido, pasando el nabo, papi, y eso os hago que sientan frío, que lo sientan dentro, que se le anule el pecho, y yo con el R1 nunca como techo, es decir, yeah, pion, primera clase, el Nacho lideran frases, te mando al finera, ¿qué haces? ¿qué haces? Cabrón, yo vengo de otro bloque, otro enfoque, Pokerfase. Mare, es que podría seguir si sigo junto a todos, yo soy el que siempre se lleva el oro y no el segundo, me mato de un surdón a un toro, así, aunque pese 600 kilos, ven que te reviento, tío, yo siempre tengo el freestyle dentro, y lo siento vivo, tengo plata de oro en el huerto, los dejo muertos vivos, esto es Tom Vilan, luego vengan aquí a copilar, no a criticar, a dominar, agarro al más duro de tu parte y ya vos dominas, un flow imposible de cocinar, tengo otra próxima, le faltan décimas, otra estancia, vete pa' tu cocina, y poca experiencia, otra fragancia, Argentina 1, segundo, Francia. Obviamente, este flow no lo dan siempre, es diferente, tengo un iceberg enfrente, pero soy yo y es mi reflejo, nunca acomplejo mi mente. A chuparla, bros, a chuparla, bros, os falta un flow, me callo ya porque esto ha sido un tres y tal, a mí me tienen que evitar de rival. Para de retirar al oponente que tengo enfrente, no como en gente, otro germen que ves que hace el esqueje, no soy árabe, le doy en la cara, ve al de enfrente, se acaba la base, venga, vente, la rebobino, le doy a la siguiente, la sigo así, en plan consonante, puto raperos simplones. ¡Ah! ¡Lea! ¡Sapto pa'l parque! ¡No va a ser clones! ¡Poco respetables! ¡Sigue, dile, dile! Son parquelones detestables, les tengo un puto asco que flipas, el zajo y al tirpa, y a poco más respeto, al mena y a unos cuantos más, a los demás les hago un espeto, son unos pardillos, Fermín Trujillo por la del peto, hace falta que lo recalque, yo no calqué, me llevé el puto Ander a remolque y no fui yo solo, fueron otros tres o cuatro, somos cuatro gatos, sí, sí, son los negros solitarios pero pardos, robando en el open y open de rainbow, todo de color eso, según lo de color eso, acaban grises y servidores petan, yeah, como cuando resuenan las escopetas, cuando ves a tu espectro con una silueta, como cuando lo hago nuestro en la chiruneta, loco es un virus letal que les intercepta, yeah, no seguimos pautas putas, yeah, van a comer la puta prostata, pero con fresitas y con nata, eso que es, métrica o asonántica, no sé si me explicas, este titán es, no soy el quimita, soy un lesbiatal, quien le finiquita y le finiquitará, mucho más en el futuro, aún no he hecho nada, te lo juro por la mamá y por mi hermana, y que no tengo hermana, ya te la has colado y colabas, si no lo hubiese recalcado, pero has visto como no es mala, yo, no es mala, seguro que colabas primero, no es mala, abrir las alas pa' salir del guero, y el que te mira con mala mirada se le hace un coladero, esto va de más, no a menos, me diguen que me digan por favor, porque si no, no paro, que me pidan colabos, pero solo por ración, hago todo por corazón, hermano, yeah, si, tenemos otra misión, diferente, hacerlos bajar a esa gente de división, para que esto termine y haga la exterminación, todo por esa que vio mi nacimiento en acción, si, si, solo mi mamá, cabrón, solo mi mamá, cabrón, te dispara una que parecen cien al mentón, yo te apreto las cien porque soy un dementor, bro, soy el redentor, soy más fuerte que este Thor, que este tormento, soy tu tutor, por cierto, yeah, yeah, progenitor, come. Si no me tienes que dar una palabra de fucking rap, pero consonántico. Consonánticos simplones. Consonánticos simplones, con adicciones simples, yo con acciones bien distintas, en samples, en pistas, este que de rapen, como ves tapen, ves que tapé, al más tapón del grupo le hice un tapón o qué, me vienen a encarar que van a parar de rap, yo le meto tan fuerte al beat que no sé ni qué decir, ni qué contar, ni qué proseguir, en el beat, o en el drill, o en el rap, o en la shit, en la street, uno pa' uno no aguantan los ninguneo tan solo de una fucking torta. Mucho más alto al vacío que esos necios, que no te tengan con menosprecio y ni valga menosprecio, yeah, yeah, hablan de los precios, pero son reacios, más que el marisco recio, de la mente el hago un desahucio, estoy tan loco que al psicólogo lo desquicio, socio, eh, me dejan el prepucio limpio, no impío, pero soy un incordio, no es mío, no me apropio, pero del demonio frío que estuvo conviviendo con el alter ego mío lo odio, y hay muchas letras detrás en el folio, que te penetran los sentidos que te agudizan, el sentir del tímpano, el latir, el gacir, pa' mí es muy malo, en cuanto a flow se refiere y suave, la interfieres o quieres más. Si has visto, es fácil, que no se la de de visto un imbécil, a veces me trago, pero porque improviso, como la base incomprendido, si voy en el puto ritmo y se la paso, que la parte más es nachito. La parte más es nachito, el más incomprendido, tengo viviendo un cachito con cinco prendidos, para ver si activo los cinco sentidos y me acabo o pierdo el sexto. Luego termino, pero rompo el polio y lo encesto, este no me sirve, me detesten o que me comparen con un tibre, ellos son gatitos, loco, los lapido, hay rap para ratito, soy Messi, no lapido, me llega el toquecito, loco, porque el que juega bien le viene solamente por nivel, es decidirlo así, lo tengo vivido, entonces me lo marqué en la piel, lo derramé, a él le dio el derrame, y esto es fucking fecha. La flecha, ¿qué hablas tú de esos fucking fachas? Si todos esos son unos tirafichas, yo que me los follo con una sola barra, venga va, le voy a barrer, montaré un aren, donde meteré a más de una fucking guarra, a mí no se me olvida el que decir, pero encontraré al final la salida y la palabra, le suelto toda la saliva, toda la sátiva, y yo con un rap que parece sátira, se ha tirado a Sákira, con piqué, le di en el piqué la mentira, este men dirá, como satisface ese rap que son aves rapaces capaces de alzar el vuelo, y qué dirá, le parto la cadera como el can, rollo flow, ¿qué dirá? Ah, un super trap loco. ¿Quieres un super trapping? Detroit hay beat, si no. Ah, un Detroit, ah, un flow gorsito, ¿no? Quería un super trapping, lo pongo de paraguas como Mary Poppins, sí, popcorn con palomita, es una pornostar y no ve como grita, así le meto en la mezquita, con una pócima destruida, con la lógica de mi vida perdida, pero de forma intrépida, ellos rapean de una forma impedida, parece Minu válido, la adelanto con el bólido, yo lo jodo y mira que vienen jodidos, entumecidos, entumecidos, pan perdidos, ensubertidos, no le meten potente, son críos incompetentes, río de afluentes, que se han perdido para siempre, el Gio sí que es potente, está en mi parque, también pegándole, el filtro en otra índole, pero ya tú sabes que tú pídele, todo lo que quieras, pero bueno, ingravidos, ¿cómo lo ves? Sí, a veces no le meto consentidos, pero bueno, le meto mejor que esos putos consentidos, pendejos de cuello erguido, yo se los deformo y les formo un nido, de putos pájaros que aún han nacido, en lázaros o ácaros que te hacen haber estornudado, era con nido, tenía que haberlo explicado, porque alguno está muy retraído, o al parecido pareados, en lo que le ha influenciado a esos jodidos, así la he repetido, claro, aro, niño, esto es freestyle, le falta el oil, a mí no me vaciláis, menos si sois toys, con delay, fan de Auronplay, a que sí sois, Sí, 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 sí Pero lo tengo que coger para poderme soltar, entonces hay que ponerse a construir, hay que ponerse a estructurar, hay que ponerse a tirar free, hay que ponerse a delitar, es esa manera, por eso no se exagera, tienes una es, pero que va si ese todavía te pajea, se pajea con el que se altera y se ve, bro, Nacho, es droga, porque no es una respuesta a la corta, es una pensada a la corta, y vas a ver como lo decapito y como le botan sus robotitos, pero bueno, con su estilo robótico y que yo me complico, Venga, que te rapeas encima, venga, vale, vale, te rapeas encima Venga, venga, mate, me estoy rapeando encima, ya claro que si no tengo para relucir mi vitrina, pero hermano, ellos y yo, yo, los dos, yo, los estilo es repetitivo y son muy trinas, A que escasean Mis neuronas se pasean Por encima de su mente Yeah, yeah Imaginativas y candentes Son las ideas que se crean Se recrea el ambiente No tienen ni idea su gente Yeah, sí, normal que la chupen Y que bifurquen Y que truquen como siempre Que repten como serpientes o como cierpes Que sienten y porque mierda asienten Ponen carita de ¿Has visto el gestito? No la pillas o te la aplico Y comenzando este distrito Y tomando como ejemplo Los buenos que somos poquitos Contados con los dedos de dos manos En el panorama de freestyle del habla hispano Puesto a que Lo demás no es freestyle Ni saltar al vacío ni arriesgado Yeah, están sesgados Pareados y terminado en ado Hermano Mira como ritmo en la improvisación Sabes que viene mi contestación Estas Falto de argumentación Y no se quede dimisión Dimisión Eso es una mierda Hermano Le pego con una piedra Lo hago mejor Dos míos de izquierdas Yeah Sí, sí, sí Hermano Los arraso Yo con el paso Con pasos de cebra Se meten una a una Hermano Y tienen lagunas A ver si clavan algunas A mí me gustan lagonas Nalgonas Leonas No, meninas Has visto como me trabo Y después te lo arreglo Yeah Casi todo lo contemplo De fundo y de rumbos Y templos Suculento 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 He visto tu luz lento Suculento Estoy haciéndole un muñeco gurú Para detonarle con su cuerpo Entramos al baño Y me encontré un Y ahora va todo extraño No me extraño Y lo cojo lo hago a daño Lo parto a la mitad No me hace daño Era mi noche reflejado Loco Yo ya he generado Este leve dorado TTC perforado Lo que me diste lo he mejorado Se ve de lejos pavo Todo entonado Soy una bomba Así que quiero que te he donado Oh Te di o te di por detrás Soy el as que no has perdonado Increíble viste Eres un insensible Un chiste Yo tengo toda la cara De ser mister increíble Pero porque estoy todo fuerte No un insensible No sé si la repetí Pero si la repetí Voy a decir que no Lo sabía decir Que era de Medellín Que si me preguntan Que te pide Le diré que Hasta aquí Que se finí Que se finí El clencho diría Seguramente Que es una peli De Toy Stories Yo la estoy Llando con el chifilis Ven mi friend Porque este es mi friend Yo lo hago No tomo paso Pero paso la fecha Eh ¿Qué coño tiras tú? Futa Estoy haciéndolo Comiendo una fruta Mejor pásame Esa naranja O fanta Ritmo con Fat Da Shit O con Fat Tito Tú te las pintas Tranca Vas despacito Por la pita Y están rulando Debajo de la mesa Y están rulando Tengo factos que la viste Tengo factos Genshi ¿Qué es lo que te haces? Chat Me dice el chat Está reventando Ella chas chas Y por detrás Le están petando Es el chat O lo que están contrarrestando Ella me chatea Y ni idea De este mambo Han volado Como aviones O como drones Vigilando satélite Con la puta élite Al mando Pero los están manejando Por hilo Tranquilo Que los perfilo Y también los estoy divisando Sé tus planes Sé lo que trazan Le toman guiaste panes Ellos en casa Contra el espejo Por eso son tan flojos Ahí los dejo Como el matujón Llega Papá Noel El día de Navidad Llega tu padre Y te tienes que callar Llega el under Y lo tienes que respetar Bajarte al parque Arte A respetar Lo demás es mate Le robo la tarjeta Aprendí de la Gadafi Click Ellos perros goofy Yo le digo shit Pero no me creo sushi Esto es bullshit Está crudo No lo cocino Como el sushi Ella sushi O yo me como sushi Galas Hermano Está en una UCI En la cama mala Dispárala O grábala Con la recámara O recárgala Y le pego un tiro Y vuelan Les inspiro En escuela El estilo Es de la buena El que te suena El que te suena El que te tiene en la suela El que coca un viti huela Y wala Tirándote el flowcito Con base de pumpa Con base de glositos Yo con mosquito no compito Le pego un poco agua a este poquito Andamos por ahí Con color Fosforito Loco Ando todo loquito Yo Ese beat me gustó un poco Yo de mí no lo quito Nada, nada Echando el flow a la cara Disparando balas raras Me voy de caravana Con un par de panas A tomar A escabiar La cosa tiene que cambiar Tiene que retomar Está a punto de letonar Me tendrán que perdonar Porque me parece que esto está mal Esto está mal La meto con las cuadras como jamal Cojobra Con el camal Cojobra Esa ex es Cojobra Sabe que la ve y no cobra Sí, sí, tiene toda la cara De beberse un John Corp Y también de tener la de John Cobra Son horas Una loco motora Si no lo vi, perdona Lo sé, brota Aquí Es todo oro Con todo son horas Todo son horas Como loco motora Yo un loco con otro Motorola Que pasan locas No pasan las rolas No sigan las siglas No vaya a ser que me pase toda la saga Esperan que siga Ponte del cuello Una de oro De soga Yo que rapeo como el dólar No dilas Más bien estoy rapeándolas todas Ves como lo hago en el Microsoft Imploras Más bien les das al Microsoft Explorer Y exploras Las continúo tanto Si no se me atoran Se me acomplejan todas Se me amontonan ideas locas Ves que no va pa' más No canto en el rock and roll Pero soy rock a todas horas Soy un popstar Un pornstar Vino a devastar A romper la regla Yeah Norma Con rap informal No por Norma Norma Yeah Le vamos a tomar Le vamos a dar el tomar a tu abuela Norma Yo Yo Su abuela Haciendo un cocido con pelotas Están escocidos esos idiotas No le dan al sonido de la nota Se están consentidos Se he ido por la mota Yo fumo mota Pero no pierdo la rola No pierdo la cabeza Ni la certeza En esta onda Con cerveza fría Y con esa tía cachonda Después me fría Hoy día Por onda Por globosondas Ya tú lo sabes No me creo en la propaganda No soy un hijo Ni son goanda Tampoco me creo en lo que me cuentan Hace mucho tiempo Que me quiten las ventas Le pongo las pollas de bufanda Yeah Y le digo al gilipollas Tú mandas Yeah, yeah Sí Un capullo Yo fluyo Y destruyo Por tandas Que me vengan de a ocho Que no me vengan de a uno Hermano Que no rapeo a ocho Y no me pienso uno Rimo uno con uno Me relajo Plajo a plajo Y después bajo Humo No los vendo Yo sí los tengo A esa puta ave guapa la cotejo Me la llevo al cobertijo Y de mis hijos me alejo Porque no me gusta que me copien Y me fíen Que no me incordien Es imposible que yo me fíe No me pude fiar de gente de mi familia No me voy a fiar de ellos Que se leen la Biblia Suenan a mierda Tocan mis bubucelares Que corran por piernas Así se rapea No soy el mejor Pero ando dando Mi propia escuela Yeah Aunque les duela Es que riman con palas Con brújula Con úsula Con tú dirás Yeah Y con la que quieras Con formertera Y con Irán Yeah Yo que son provincia País o ciudad Hermano Pero la dejo viuda Como la viuda negra Como la carne de magra No soy el José No soy el José No soy el Culebra Que mierda Labra Un capullo No fluye en nada Trago su orgullo Y os polvo de hadas Yo acabo en Volvo Con una pava La envuelvo De leche cuajada Y le vuelvo Al puto panorama La puta esencia Que le faltaba Olía a platulencia Yo me puto desesperaba Rapeando con el Nacho Y yo les agacho la cara Que chupen Que chupen Andamos mandando en el mapa Los R Cuses Yeah Haremos que nos las besen Besito en la punta Después me cito Y me quito de esa puta Ya me la hizo Y como las trazó Yo que lo localizo Mientras la bandera se hizo Yeah R Cuse No R Cule Me tomo energietis No soy culé Pero haré que le enculen Tienen toda la cara Dejo No asculen ¿Está mío de turno, papá? Yeah, sí, claro que sí Coñete Muy calma, ahí, acá Dicen R Cruces Yo hago oro cruces Tú toca contra el Nacho No lo cruces Porque te metemos en la cruce No sé qué haces Ni qué pises Haremos que te pises Ponme cualquier beat Déjenme que me deslice A veces no me acuerdo Ni lo que hice No pregunten Solo vengan Mídanse Debuten Aunque no les guste Aunque no les voten Dios Rapea el Nacho Cállense Y amén Amén Estoy empezando a dar cátedra Loco A mí estas cosas me alteran Escucho un beat lento Dame más Lo trato como parvelas Este es el fucking rap Que el Nacho te da ¿Ves? Me tiene un cacho que queda bien Y el estrés se va Men El Nacho se le va al cien El Nacho te da hasta que te duela la cien Así se arregla una trabada El Nacho fuma caladas Lo que hacemos así Hay algunas raras Pero ninguna mala Estoy en mi cuarto Todo colocao Sofocao Viendo figuras raras Es así como lo hacemos De más a más No de más a menos De más asna De más asguero De más asguero De más al barrio Y de escenario menos Así Así nos vemos Que hay sicario Agüita La cara de mal parío Me están hablando De gater un crío No me mola No, no No me mola Voy a tope, broda Y no me meto en lío Me he comido el beat Lo siento, queso Lo siento Pero así en un beat lento Me expreso Me expreso Y dejo vacío Lo que hay dentro Este tío Tiene talento Este tío Es de los más esfuerzos Dicen force y lo retuerzo Es desde los catorce Con esfuerzo Aquí no hay roce Te la devuelvo Te la devuelvo Lo rapea el Nacho De un guancho Va a la cabeza Telerigido Yo en la tele Ando erguido Yo salgo comentando Todo lo que ha ocurrido Es otra ocurrencia Yo una eminencia La hago como el Navas Como el Nova Mejías Esa la rigo con peripecia Yo a distancia Estos raperos No tienen mi fucking fragancia Lo hago todo con esencia Soy esencial Salgo en el marca Me hacen reverencias Voy a marcar O a remarcar la apóstrofe Hago punto y coma Para matar al de al lado Men Se me caen a veces Pero porque hago freestyle No preparadas De esos retorcidos Raper resentidos Consonánticos Simplones Lo hago en una habitación Es todo consentido Es todo consentido Y ahora hago el gestito Parezco el Alejandro El profesor Estoy alejándome de to Me da hasta la tos Lo rapeo todo agresivo Es exigido Por Dios No Por favor Las sigo tanto Y las estiro Las exprimo Soy un tirador Un franco Tirador franco No soy Francisco Franco En un piso franco Los dejo a todos Revertidos Isofacto Las estiro tanto Que parezco El argentino Nacho Al visto guacho La desvisto Rápido El momento álgido No ha pasado El Quesada Prime Con su Quesada Prima Y yo estoy robando Tan solo en el Primark Tira al pakistaní O rapeate una Con el sultán Hachufufan Yabarritabacha Andamos hablando Pakistán Con el sello No nos identifica Ni capaz Que hasta se calcina Ni narrando Todos los esquemas He masterizado Más temas He narrado Más problemas He agarrado Esa nena La he tumbado Ha dado pena Ena Enajénate Dándole en el bullate Con el cipote Me pego Como el loctite Patadas en la cara Como el carate Y lácte Y lácte Y lácte